Saludos chicos, ya estamos aquí en la plaza, les cuento, David me dijo en un video que el día que le hiciera una entrevista, entonces ahora pasamos con él, aprovechando que lo hemos conseguido, pero lo agarramos ahorita, ahí está, ahí está, bueno, él es David, conocido como la Loba, la Loba, bueno David, ya que estamos aquí, estamos en Triamilla, sí, obviamente, este, bueno, para empezar, vamos a empezar con, cuál es tu nombre de verdadero, mi nombre de verdadero es David Eduardo Mejía Martínez, pues me dicen mayormente David, y pues aquí andamos, aquí tregoniando en este día, bueno, este, vamos a conocer un poquito de Camila, ¿qué edad tiene Camila? Tengo 18 años, entonces estás, pero bien, listo, soy pequeño, todavía muchos me dicen, eres un baby aún, pero que viene de vivir la vida, este, gracias a Dios, todas las batallas que he pasado, las he librado, de buena o mala forma, pero las he librado, así que, ahí va, siempre, algo, algo, otra pregunta, ahorita nos vamos a desamparar, ahorita, escapémosle, 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 eh, tu hija, ¿cuál es con tus padres, tu familia? No vivo con nadie de mi familia, lastimosamente, con mi familia no tuve ese apoyo que hubiera querido tener, este, mi familia nunca me brindó apoyo, les voy a contar de mis 15 a mis 18 años, en este instante, ya que, cuando mi familia decidió dejar de apoyarme, yo busqué apoyo en otras circunstancias, la cual fue el CONNA, me fue entregar a la Junta de Protección de las Niñas y la Adolescencia, en la cual, de mis 15 a mis 18 años, me llevaron a un centro de protección, casa hogar, llamada Cisne, en San Martín, ahí estuve yo, interno, y ahí me brindaron todo el apoyo, todas las cosas básicas, me ayudaron con mis estudios, que aún no he terminado y me gustaría terminar, el otro año voy a meterle con ganas, aunque sea a distancia, pero voy a seguir estudiando, pero ahí me apoyaron, terminé mi noveno grado, aprendí a cocinar, porque me llevaron a taller de tisnator, a aprender corte y confección, carpintería, belleza, y también aprendí cocina internacional, que es a lo que ahora más le tiro, me gusta mucho cocinar. Es algo que es interesante, que le gusta la cocina, que le gusta lo que es la cocina, así que ya lo vamos a ir cocinando. Me encantaría, me encantaría. Vamos a hacerte otra pregunta, ahorita tienes pareja, Lucho? Lastimosamente no soy muy buena en el amor. ¿Y este por qué? Cuéntalo. Pues fíjate que estoy con un chico, pero a mí me cuesta soltarme con una persona, dar de la mano y todo eso. Soy demasiado penoso por el sentido de que sufrí mucho bullying con mi primera pareja y muchos nos ausenciaban y ahora agarrar de la mano a una persona o estar con una persona me causa como pánico escénico, me da pánico y me corto. Estar con una persona y me cuesta bastante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se ve el día o los cinco años? Pues mi plan de vida ahorita lo estoy planeando en que este año lo voy a finalizar aquí, voy a tratar de ponerme las filas, estar aquí con todos ustedes, dándole contenido a toda mi gente y el siguiente año me voy a generar en mis estudios, los cuales me hacen falta primer y segundo año, voy a agarrar general y pues esos son los dos primeros años los cuales voy a terminar en un estudio. Como me dijiste, de aquí a cinco años espero estar en algún trabajo o si Dios me lo permite y me da las posibilidades poder llegar a estudiar en la universidad. Comunicaciones, que es lo que a mí me gusta. ¿Ahora no tienes trabajo? Pues estaba trabajando en un asesorante, pero lastimosamente por cuestiones de que no era todos los días, no me daba y entonces me costaba un poco porque solo era tres días a la semana, jueves, viernes y sábado y entonces solo ganar 10 dólares cada día, son 30 dólares. Entonces tal vez encontraba unos pijos, dije yo, pues no se dio la casualidad. Yo en cocina me dejan perfecto o de mesero, también he recibido clases de charolería, recibí cursos en Insafor de eso. Cualquier persona que me quiera apoyar en ese sentido de brindarme mi trabajo, yo estoy dispuesto a ir a propuestas, a mí me encantaría, en cualquier lugar, yo con gusto. Con gusto, con gusto. De verdad, echarle la mano a Marcia, que está joven también, que el lenguaje ya quiere estudiar, quiere ir a la universidad. Sería bueno que también como salvadoreños le echemos la mano a David. Bueno, lo vamos a estar viendo aquí, ¿verdad? Sí, a qué estar. Lo vamos a estar viendo aquí en la plaza. David, cuéntanos, ¿qué más te voy a preguntar? Miren, yo no soy mucho, es mi primera entrevista que yo hago. Es el primero, me siento galán, galán, te salgo ahorita. Porque a veces hemos hecho vida de ayuda, hemos hablado con los bailarinos, pero es muy interesante. Pero esto ya, con mi entrevista, estoy conociendo un poco de David, David también está hablando, de tanto que vienes de lejos, ¿verdad? Vengo desde Carretera al Porto de Libertad, Zaragoza de la Libertad específicamente. Pues sí, a veces el bus se tarda en pasar, y todo eso. Pero estoy agradecido que ahorita los buses son de gratis, y pues... Ah, ya estaba oyendo eso, que no sé que los están poniendo. Para prender paletas, de mango. ¿Qué tal que se venga en una entrevista? No hay problema, ¿no? No hay problema, no hay problema. Ya no querían dar chile, o sea, que piquen. Bueno, este... Bueno, como seguimos, ¿verdad? Vienes de Zaragoza. Sí, Zaragoza de la Libertad. Zaragoza de la Libertad. Algo otra cosita que no quieras contar, Pues fíjate que... Dijiste que te ibas a destapar. Lo voy a destapar. Es tu oportunidad de destaparte. Bueno, pues... Yo desde que tengo memoria, viví con mi bisabuela. Desde mis cero años hasta dos seis años. Estuve con ella. Mi mamá, lastimosamente, no pudo estar conmigo por cuestiones de que era una madre adolescente. Ella me tuvo a los quince años. Este... Era una niña criando a otro niño. No se jodía. Mi bisabuela se fue a cargo de mí. Pues yo acepto que no he sido la mejor pieza. Y yo he sido bastante rebelde en lo que cabe con mis abuelas. No le di la mejor de las apariencias a ella. Y lastimosamente me comporté bastante rebelde con ella. Ella decidió entregarme con mi abuelo. Que es la persona que me estábando conmigo grabando. Que es el de mi imagen salvador. ¿Cómo estamos conociendo que él es el abuelo? Él es mi abuelo. Él ha trabajado conmigo. Estuve con él viviendo desde mis siete hasta mis trece años. Con él estudié de primero a sexto grado. Este... La pasé súper bien. Pero lastimosamente en ese instante apareció mi mamá. Y tuve una pequeña discusión con mi abuelo. Y perdí la oportunidad de seguir con mi abuelo y seguir estudiando. Y mi mamá me volvió a llevar a Zaragoza donde me dice abuela. Donde yo perdí mi primer año de estudio. Ahí me dio incivil, ¿eh? Y bueno, ahí en Zaragoza volví a hacer el mismo de antes. A volver a agarrar las calles, a andar debajo. Hasta ese instante yo todavía no había sacado mi verdadero yo. El cual es ser una persona de diversidad sexual. Por el sentido de que yo tenía un miedo hasta mi abuelo. Porque mi abuelo empecé a ser un poco homofóbico. Y no sentía esa... Como... Como que no pegaba mucho con las personas de orientación sexual distinta. Bueno. Llegué a Zaragoza. Y allá en Zaragoza comenzó ese David a soltarse. El que nunca se había soltado por... Esto de miedo con su abuelo. Comenzó a soltarse en ese instante. Porque comenzó a buscar la calle. Y bueno pues... Ahí viene su primer amorillo. Y... Fue un amorillo bastante pesado. Enamorarse de tu mejor amigo es algo que no te imaginas. Y pues... Ahí fue donde yo conocí a una persona. La cual me maltrató. Me golpeó. Y la cual... No es... O sea... Me costó un poco superarla. Pero... Ahí vamos. Sí, lo logré superar. Este... Ya después de mis 14 años. Este... Lastimosamente como no se me dio la oportunidad de seguir estudiando. Mi familia me... Me cerró las puertas de su casa. A mí me tocó ir a la calle. Yo vendí en el mercado de Santa Tecla. Vendí verduras. Vendí ropa. Este... Vendí café. Me rebusqué ahí. Yo desde mis 14 años. Hato trabajando en el mercado de Santa Tecla. Ustedes ahí pudieron haber llegado a la venta de verduras. Que estaba enfrente de la tecleña más grande de ahí de Santa Tecla. Y ahí estaba yo vendiendo verduras debajo del sol. Por 7 dólares. Diarios. Que no era una paga. Pero como era menor de edad me tenía que... Acceder a las cosas que daba la vida. Y pues ahí estuve. Este de repente... Conseguí un mejor trabajo donde le pagaban 10 dólares. El cual era de unas maquinitas de futbolito. De cambiar y dar coro a los clientes. Ahí yo comencé a reaccionar y dije... Yo no me puedo quedar en la calle. Yo creo que tengo bastante potencial. Y creo que puedo dar lo mejor de mí. Decidí entregarme a la Junta de Protección de Santa Tecla. Ahí donde era la mansión Girola. Ahí está la Junta de Protección de Santa Tecla. Me entregué. Este... Ellos me ayudaron. Me apoyaron. Me llevaron a un ISNA. Donde yo estuve 3 años. Ahí logré recuperarme del séptimo a noveno grado. Pues ahora tengo mis 18 años. Tengo noveno grado. He cruzado. Este... Gracias a Dios ya puedo entrar a trabajar en algo mejor. Que no es el mercado. Que yo estoy muy agradecida por el mercado. Porque son varias trayectorias de vida. En las cuales te enseñan a vivir. Te enseñan a vivir. Te enseñan a ser una persona que tienes que cuidarte de muchas otras. A vivir. A defender. Sí. No es fácil. No es fácil ir a la punta de edad. Te quedaste prácticamente solo. Sí, no es solo. No es solo, básicamente solo. Pero me alegro a mí de que sos niño. Que a pesar de que estás joven. A ver, tú quieres superarte. Y eso es bueno. Porque no cualquier joven... Se tira a la calle. Le vale. Se pone a tomar. A andar en otras cosas. Y no se propone por decir que no está amar. O voy a hacer cosas. Porque tú quieres. Tú quieres eso. Si quieres seguir adelante, vean este empleador, lo vamos a lograr y vamos a ver si alguien que vea esta entrevista le puede echar la mano a David porque es un joven pueblo y tantos empleos que hay aquí, como de ser de lucero, ese puede ir de lucero, le gusta la cocina, alguien que le puede echar la mano, va a ser bienvenido. No sé si tú tienes algún número de teléfono de alguien que quiera... Si, yo tengo mi número de teléfono, el cual es 70-92-94-47, 70-92-94-47, a ese número de teléfono se pueden comunicar conmigo, yo con mucho gusto voy a atenderles la llamada y siempre con una felicidad enorme y muy agradecido de que ustedes me quieran apoyar. Pues nada, aquí vamos a seguir dando el show y muchas gracias por seguirme apoyando, muchas gracias por darme like y ayudar aquí a la YouTube salvadoreña. De corazón se los digo, yo estoy muy agradecido a todas las personas que siempre están ahí apoyándome, defendiéndome, diciéndome, David tú puedes, David tú aquí, la lodita, la loba, me encanta. Amores, yo jamás vine aquí pensando que ustedes me dijeran loba y jamás yo quise quitarle el lugar a Jairo, la otra loba, porque no quiero que él piense eso, que es lo que él piensa, que yo vine y que yo me puse la loba. Jamás me puse la loba, yo me dejé que ustedes dijeran la loba porque aquí ustedes deciden quién es y cómo le ponen a cada persona y ustedes así me pusieron a mí, así me va a quedar y yo con mucho gusto sé que ustedes me digan la loba, chicos, de todo corazón. Ya conocimos un poco, ya conocimos un poco, las cámaras de la YouTube salvadoreña están abiertas para ti, si a todos los días quieres contar nuestra mocha, pues ahí estamos, ahí estamos. Y eso fue un ratito con David, porque no, no, no estudiamos mucho lo que es su vida, hasta cuando ya él esté preparado, se le quiere contar otra cosita. Entonces la cámara puede estar ahí como para otro bailarín que quiera las cámaras de la YouTube, se puede acercar a mí y me puede decir, mi YouTuber, hazme una entrevista, como David se acercó a mí y me dijo, yo quiero que usted me haga una entrevista, ¿verdad, David? Yo dije que ella quería que me hiciera una entrevista por el sentido de que desde el primer día con quien más me identifique fue con ella, quien más estuvo ahí grabándome siempre, que siempre está ahí apoyándome, siempre me llevo un mi Gator, es ella, muchas gracias. Es que vemos, miren, es que vemos el movimiento que hace este chico, de la forma como baila, es bien diferente, se canta, entonces yo procuro ir a traerle su Gator, porque yo sé que el aceite y todo eso te deshidrata, ¿verdad? Porque aquí el sol, miren ahorita, estamos debajo del sol, porque allá por los homos no se oye, y allá con la cruz y el monumento está lleno, entonces eso no tenemos para acá, que eso vamos a quedar como pollo rostizado. Como pollo rostizado, es la frase mía, voy a llegar como pollo rostizado. Miren, nos fuimos a la playa, pero nosotros nos estamos pronunciando. Bueno, nosotros nos estamos pronunciando. Bueno, David, gracias de verdad, muchas gracias por platicar un ratito contigo, y recuerden chicos, apoyemos a este chico que quiere salir adelante, ya dio un número, de verdad, apoyemos, porque necesitas, alguien que tenga un restaurante y que lo pueda contratar como un mesero, va a ser bienvenido, porque de verdad, él necesita trabajo, así que, gracias David, por esta pequeña entrevista, aunque no, recuerden que yo es mi pequeña entrevista, y gracias por darme la vista de Juan, y de verdad, les agradezco mucho, y a todas las que están ahí, si les gustó esta entrevista, regálenme un like, like y suscríbanse, y compartan, así que, nos vemos en un próximo video, bye.